Me lanzo al agua pa' limpiar mis pensamientos Me lanzo al agua pa' limpiar mis pensamientos Una mañana más aquí estando despierto Harto, pocas hojas en blanco que dejo En este mal sigo remando Me lanzo al agua pa' limpiar mis pensamientos Una mañana más aquí estando despierto Harto, pocas hojas en blanco que dejo En este mal sigo remando Suena el despertador, yo no me quiero levantar Cinco minutos más, se convierten en media hora Hago el afán, tomo un café con pan Le siguen unos peones para siempre se esperar Cae la lluvia, mejor el día para laburar Hay tantas dudas, las tenso de pie Mientras en transporte llega su destino Largo el camino, llego cansado que empecé a lo mismo Ocho horas plantado aquí, una estoy regresando Se va mi vida hacia el abismo y nada estoy haciendo Me está desesperando Sigo de pie en el tranví y el tiempo va pasando Y sigo allí pensando que nada estoy haciendo Fumando flores del jardín, todo lo veo lento Espero que no hayan dramas, la realidad me atrapa No la omito y si vomito tanta mierda no controlo que se escapa La oscuridad me ata, ya dejé de darme la taleta En blanco, el frío que por la ventana me sigue arropando La rutina insaciable me sigue esperando Yo rodeado de costumbres sin embargo Aislado en pensamiento meditando Cantando mis errores con encanto Pendiente del reloj sigo contando Volar de vez en cuando, buscando el horizonte Voy a perder mi norte, no sé cuánto soporte Lo seguiré intentando, hasta que me despierte Yo seguiré soñando, voy a enloquecerme Vivir imaginando, poder y no perderme En busca del engaño, quisiera sorprenderme Que esto no sea un pan No, 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 que esto no sea un pan Me lanzo al agua pa' limpiar mis pensamientos Una mañana más aquí estando despierto Harto, pocas hojas en blanco que dejo En este mal sigo remando Me lanzo al agua pa' limpiar mis pensamientos Una mañana más aquí estando despierto Harto, pocas hojas en blanco que dejo En este mal sigo remando Harto, pocas hojas en blanco que dejo